Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy, como vieron título miniatura, les traigo la configuración que me pidieron en el video anterior Es que les subí la configuración de quien fue muy apoyada y me pidieron chicos la configuración de Buga Así que ahora vamos a hablar, les voy a mostrar la configuración de Buga básicamente Les recuerdo que el sorteo abajo de dos pases de batalla queda solo un día para participar No se me devuelve hermanbros, ahora si dentro video bro Bien amigos, arrancamos con la configuración del video como siempre como están viendo en pantalla 1920x1080, 240 fps limitado y tiene la view distance en medium y todo lo demás desactivado, apagado Shadows, anti-light, texturas, todo ese tipo de cosas Esto evidentemente Buga lo acompaña de un brillo de .50 Como viene por respecto del juego no le ha cambiado absolutamente nada Quiero decir que me dijeron que pasaba muy rápido en las fotos Chicos pueden parar el video y verlo más detalladamente ok Yo no voy a estar 3 minutos con cada imagen Así que nada, ahora pasamos, ya puse video, ya puse brillo Les quiero mostrar el color que es todo lo que siempre muestro al principio Si juega con protanopia por eso también se los quiero mostrar al 10 a tope Ok, esa protanopia insana para el señor Buga Ahora pasamos a lo que es como el posiciona, bueno El tamaño en realidad de su HUD, que es toda la información en minimap Para todo lo que aparece en la imagen que no es el juego en sí O sea que no es el gameplay en sí, que lo tiene en 0.76 como lo pueden ver amigos Bien, dicho esto ahora sí vamos a pasar a como tiene las keybinds configuradas del señor Buga Como pueden ver tiene la E para lo que es abrir y tal como viene por defecto en el juego Sí, después tiene la G para editar, la I para abrir el inventario El control para agacharse El shift para correr El control y el shift izquierdo Ok, nadie se va a vindear algo en el derecho Y el mapa en la letra M La construcción de Buga como están viendo en pantalla Es la X, la pared, el piso y el techo lo hace con la V o la B La escalera con la C, el cono con la F Y la trampa con la letra, bueno, trampa, saltadera, hogueras, todo con la letra T, bros Y les voy a mostrar también como recarga y eso Recarga y rota con la R como viene naturalmente del juego Y repara ahí con la letra J porque casi nunca nadie repara Simplemente intercambia la pared Así que chicos, esas son todas las keybinds del señor Buga Y ahora vamos a pasar a la sensibilidad como están viendo en pantalla Y si llegaste hasta acá te pido un fuerte like y una fuerte suscripción Para seguir apoyando el canal para que traigan más información como esta Fuerte like, fuerte suscripción, se agradece un montón La sensibilidad de Buga es bastante sencilla 0.180 en el eje de las X y también en el eje de las Y Y después tiene el Targeting en 0.303 y el Scope en 0.392 Un poco ahí más elevada que el Targeting Chicos, esto lo acompaña con 400 de DPI y 500 Hz Si no sabes que es esto de DPI y Hz, que me estás hablando Kenpa Te recuerdo que abajo en la descripción siempre dejo un link donde explico Con un tutorial, que lo hice yo muy cortito donde explico que es el DPI Para aquella gente que no tiene idea, que tenga un poco más de conocimiento Les recuerdo que está el sorteo y también les dejo por acá El enlace de Mixer Que estoy ahora mismo, ahora mismo, estoy en directo Así que si me querés hacer alguna pregunta o algo Podés ir ahí a Mixer de paso, irás un follow que te agradece banda Y charlamos un ratito Así que chicos, muchísimas gracias por estar acá Espero que les haya gustado el video Espero que tengan un muy buen día Nos vemos Chau